Bien, ya son las 6.36 minutos de la tarde. Nos informan que tenemos información de última hora. Vamos a hasta Harlem en los Estados Unidos con Boris Castellano. Adelante, Boris. Así es, Luis. Te estamos copiando desde Nueva York. Y lo que está por ocurrir es precisamente un encuentro del pueblo afrodescendiente que en vivo y en directo para Sincova les está llegando a sus hogares. Es importante destacar el por qué ocurre este evento. Y es que, Luis y compañeros que nos escuchan a esta hora, las Naciones Unidas ha declarado el periodo de tiempo 2015-2024 como el decenio de los afrodescendientes. Una población calculada de al menos 200 millones de habitantes que viven en América y que provienen de la madre África, a cuyo tratamiento ha decidido las Naciones Unidas dedicar este decenio como un grupo poblacional diferenciado con requerimientos tanto humanitarios como de desarrollo social distintos a los que se puede esperar del resto de la población. Para nadie es un secreto que los indicadores sociales de las distintas agencias de las Naciones Unidas y de los gobiernos de América Latina y Norteamérica ubican a la población afrodescendiente como la más sensible en los principales indicadores de pobreza, de desigualdad y de exclusión. De hecho, en un estudio que hemos estado realizando en las calles de Nueva York sobre el tema de los indigentes, recordemos que Nueva York tiene más de 58 mil indigentes, aproximadamente un 51% son afrodescendientes. Una realidad que en mayor o menor medida se replica en las principales capitales del continente americano y del mundo y que quizás con esta declaratoria del decenio de los afrodescendientes por parte de las Naciones Unidas se intenta visibilizar una realidad que atañe a más de 200 millones de habitantes de nuestro continente. Ya ha llegado el presidente Nicolás Maduro y ha saludado hace pocos instantes al actor norteamericano Danny Glover así como otros activistas de los derechos de los pueblos originarios del África acá en los Estados Unidos. Es bueno destacar que esto no es nuevo. Ya desde el inicio de la revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez el contacto con los activistas y movimientos originarios de los Estados Unidos ha sido algo palpable. ¡Viva Manudo! ¡Viva Manudo! ¡Viva Manudo! ¡Viva Manudo! ¡Viva Manudo! ¡Viva Manudo! Bueno y ahora sí ya todo está listo y preparado para el inicio de esta actividad que está ocurriendo en el corazón de Harlem, en el Teatro Negro Nacional un sitio bastante reducido en espacio pero con mucho arraigo en el cariño y en el sentir de la población negra de acá de Nueva York donde aprovechando lo que son estos eventos que se están realizando en estos días los 70 años de las Naciones Unidas los 15 años de los Objetivos del Milenio se ha organizado un pequeño espacio en la agenda del presidente para dar cabida a esta actividad. Escuchamos entonces. ¡Oh, eso suena bien! ¡Buenos noches de nuevo! ¡Hotep! 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 ¡Hobarígani! ¡Hobarígani! ¡Espera! Esta ocasión impónica con el Fórum Transa y el 1199-SEIU. Un aplauso muy grande a todos. Y ahora queremos mover rápidamente nuestro programa porque el objetivo es darle la oportunidad a todos los conferenciantes de oír al presidente. Os voy a pedir que sean escuetos y que lo tengan en sus discursos porque la ocasión es este liderazgo, este Fórum de Defendencia África. Quiero empezar a uno de los representantes de música ancestral, el reverendo Delis Dennis Levin, así él puede hacer nuestra laboratoria. Gracias. 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 Entonces, pedimos su armonía, su unidad, su sabiduría, su guía y le damos las gracias y rezamos simultáneo. Amén. 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 Por favor, aplauden al Dennis Dillon, que es un gran líder. Y ahora, dice, es provincial, en el Teatro Blackfear. Por favor, demos un aplauso al Teatro National Blackfear. Gracias. El otro día, uno de los emisarios de Venezuela teníamos y fueron a la parte y vieron el arte fabuloso que había y estaban bien inspirados porque es lo que es el Black, es lo que necesita el teatro, la inspiración. Y fue fundado por uno de los grandes, Dr. Barberantin, que conocí hace muchos años. Dice, en Guyana, por favor, den la bienvenida para compartir esto con el Michael F. Lipkoff, que es el CEO del Teatro National Blackfear. Hola. Hola. Por parte de... Mi nombre es... Soy la directora y es mi hermano. Es una ocasión histórica de tener su excelencia y también es una ocasión histórica porque ustedes son en un lugar, terreno sagrado en este momento. Les damos la bienvenida como el teatro más antiguo en Harlem, en la ciudad de Harlem. Es la cultura del mundo en América. Es la capital histórica en América. Dice, voy a hacer esto breve porque tengo, porque he oído lo que ha dicho la excelencia y estamos esperando con el aliento. Pero es importante que este foro esté aquí porque esta institución fue creada, dice, para dar poder artísticamente y culturalmente para poder liberar y para implementar su justicia liberal en todo lo que hacemos, de una manera que, dice, en un esfuerzo para que viva toda la comunidad entre gente de color marrón y negra. Es algo que necesita, que se tiene que ver y oído. Y somos uno. Y por favor, sobre el arte que el señor Daniels ha hecho referente. Tenemos la colección de arte sagrado en el hemisferio oeste y en el corto, menos que el continente de África, fue por por una vibración de transformación, liberación y esperemos que ustedes puedan experimentar esto. Dice, por el teatro aquí. Os damos la bienvenida a todos. Dice, la gente se comporta tan bien. Que no se, dice, se está moviendo rápidamente como lo habíamos planeado. Y ahora tenemos el placer de estar, dice, la capital, la capital cultural de la americana africana, de los oficiales, en estos Estados Unidos. Como alguien que tengo mucha estima y aprecio y cuando nos pusimos en contacto con él para este fórum él puso todo su personal para poder realizar por favor denle al ven que el senador Bill Perkins por favor aplaudan para Bill el senador Bill Perkins excelente señor presidente Maduro me llamo Guillermo el senador de este distrito bienvenidos welcome a la corazón de heart el teatro de national black theater and also it's a soul's souvenir it is an exceptional honor to welcome the president de dar la bienvenida dice Alan al FEM de la diáspora africana aquí en los estados de Harlem y que todo el mundo diga de la lucha por justicia social como dice corazón de los derechos civiles donde nos enfrentamos a la injusticia y para los derechos de la comunidad LGBT y tenemos tenemos más un millón en su país afroamericanos y tenemos también aquí estamos aquí todos y unos usted 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 tiene que representar tanto ruso dice porque empezó como organizador dice como dice bajo la influencia cubana y la tutoría y empezó como dice como líder sindical como representante de la gente ha luchado para que tienen mucho impacto sobre toda la humanidad como sanidad universal y que dice que los mantiene y no que los explota usted y su predecedor Hugo Chávez han hecho un servicio dice inésimo para el pueblo de Harlem y la ciudad no implementando y continuando dice una iniciativa dice de aceite y gas natural al 75% 75 mil dice por toda la ciudad supliendo con gas natural esta noche tenemos Wayne Charles Jr si está aquí por favor que se levante Wayne George un recipiente de 1893 7th Avenue expresamos su gratitud y su dedicación al mundo que comparte recursos y que no se deja guiar por tacañería sino por necesidad gracias bienvenidos amigo hermano camarada mi hermano mi hermano gracias por favor aplauden otra vez para el senador Bill Perkins quisiéramos rápidamente dice que tenemos Charles Burns aquí en el fondo el hijo de Marcos Garvey el doctor Julius Garvey está también en la casa el hijo de Julius Garvey del doctor Marcos dice el publicador chica Anan y su esposa también están en la casa el aquí asiste Luis Garvey están también aquí y doctor J y no me refiero al jugador de reval J y Rosalind Jeffries están aquí en el fondo tenemos 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 una mesa redonda de sindical tenemos líderes de sindicalistas aquí en la casa por favor levándense todos los sindical los líderes sindicalistas sin 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 la gente que trabaja sin sindicatos no hay no hay vida no existe vida ahora yo quiero seguir adelante y están portándose muy bien todos una serie de comentarios de descendientes de líderes afroamericanos que todos son dinámicos todos muy capaces primero que nada queremos dar la bienvenida al micrófono a un cofundador del movimiento Black Lives Matter que está extendiéndose a todo el mundo venía a nuestra reunión pero ahora ya se ha convertido en global ella hizo un poco llegar a salir pero ella es tremenda y está haciendo un trabajo increíble den la bienvenida a Opal Tamedi muy bien buenas noches hermanos y hermanas buenas noches yo primero que nada quería decir gracias al gobierno de Venezuela al presidente Maduro agradecemos la participación de usted en este evento y su liderazgo no es solamente honor mío compartir con ustedes sino mi deber también es mi deber continuar en la tradición de muchos descendientes afroamericanos que vinieron antes que yo es mi deber hablar la verdad sin disculpas y compartir las realidades de nuestro pueblo en Estados Unidos ven ustedes cientos de miles de personas valientes han transformado su luto en acción han forjado un movimiento para las vidas negras porque están cansados de que no haya ninguna semblanza de justicia como jóvenes negros como draven martin venisha mcbride como ian stanley jones mike brown y nakai garling que rutinariamente son asesinados con impunidad están hartos de que no se les respete de que se les mate cada 24 horas y nunca más van a tolerar semejante atrocidad de acuerdo con el fbi los policías asesinan a los negros al mismo ritmo que jim crow hacía los linchamientos nuestros nuestra gente sabe que esto no es casual esta crisis no se produjo de la noche a la mañana la criminalización y la explotación de los cuerpos de los negros ese es el estatus desde que se nos trajo de áfrica y se nos esclavizó por décadas hemos visto como retrocedemos se socava los logros del movimiento de liberación que nos antecedió y hemos experimentado los efectos diarios de la agenda neoliberal que ha eliminado la protección que nos daba algo de apoyo para poder modernizar nuestras comunidades y en lugar de ello vemos una inversión en aparatos en sistemas que nos criminalizan y que nos desplazan lo que padecemos lo que vivimos es la manifestación del racismo antinegro y esto es violencia estatal hay que llamarlo por su nombre esto es violencia de estado la brutalidad de la policía los asesinatos no es la única prueba de esta violencia sino también el alto desempleo la mala educación sistema educativo de mala calidad la cantidad de negros en las prisiones y la cantidad de inmigrantes sin papeles y la violencia constante todo esto es la prueba de esta violencia del estado y como hija de un emigrante nigeriano y como uno de los tres cofundadores del hashtag la vida de los negros importa y de la red internacional en esta materia yo conozco perfectamente los desafíos que hoy enfrentan los negros en estados unidos nuestro movimiento es transnacional porque nuestra lucha está estrechamente vinculada en este sentido cuando digo que yo estoy indignada con los asesinatos extrajudiciales en estados unidos también estoy indignada cuando escucho los horrores la violencia contra mis hermanos que son actualmente sacados de la república dominicana que son enviados a sus países y también me indigna que mis hermanos y hermanas de descendencia africana del continente se ahogan cada semana en el mar mediterráneo son sacados de su tierra debido a las políticas occidentales la toma de tierras y los mecanismos financieros del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial y estoy consciente de que la justicia climática también tiene que ver con los aspectos raciales seis de los diez naciones más impactadas por el cambio climático están en África y las vidas de los negros en Estados Unidos y en el mundo están muy vinculadas y no podemos ganar sin una solidaridad mundial en esta materia por eso que en esta cumbre debemos luchar para que hasta la última vida de los negros sea protegida no importa donde estemos debemos luchar y como Sara Saccorn señaló es nuestro deber luchar por la libertad es nuestro deber ganar hay que luchar hasta que todas las vidas de los negros sean respetadas muchas gracias un gran aplauso uno de los movimientos más revolucionarios actualmente es el movimiento de que las vidas de los negros importan es una inspiración para todos ya estamos animados porque como dijo Ángela vamos a seguir en esta lucha ahora le vamos a dar el micrófono tenemos un programa excelente yo tengo un programa radial y ella fue una invitada una hermana increíble antes de presentarla quisiera presentar a su amigo que trabaja con ella presidente de estudios negros Waldron Stewart que está aquí también entonces doctor por favor póngase de pie quien tuvo un papel fundamental en la iglesia metodista y nosotros hemos estudiado y trabajado mucho presidente del centro de investigación de la diáspora del sur también Esmeralda Brown vamos a darle un aplauso aún más caluroso a Esmeralda Brown muchas gracias excelencia Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela traemos saludos soy descendiente de gente que fue robada de África como parte del comercio esclavo de los siglos 16 y 17 nuestra gente fue esclavizada luego se abolió la esclavitud pero continúa con una nueva forma que se llama racismo seguimos viviendo en muchos países del mundo Estados Unidos en Asia y en Europa 150 millones de nosotros viven en América Latina y en el Caribe nuestra gente sigue sufriendo las peores formas de racismo es un crimen contra la humanidad lo que está ocurriendo contra nuestros hermanos señor presidente también fortalecemos nuestro trabajo a sabiendas de que tuvimos al presidente Hugo Chávez quien defendió nuestra causa quien defendió a su pueblo y a nuestro pueblo y que su alma esté en paz ahora estamos con el actual gobierno que continúa su labor gracias a usted excelencia para poder tener leyes contra la discriminación el reconocimiento de la educación intercultural con su nueva constitución las misiones sociales abolir la desigualdad y la pobreza el derecho a la salud nuevas leyes en materia de educación temas importantes de los afrodescendentes y su presencia en los censos Jesús Alberto García tenemos a Jesús Alberto García uno de nuestros grandes líderes quien es un representa su gobierno y al pueblo africano y que está trabajando en Nueva Orleans señor presidente este año comenzamos la década de afrodescendientes comenzamos el primero de enero del 2015 hasta por 10 años con un equipo de ascendencia africana y espero que con su gobierno y con el apoyo de nuestros hermanos y hermanas podamos alcanzar metas donde en el seno de Naciones Unidas tengamos un foro permanente con líderes afrodescendientes esto nos va a permitir alcanzar nuestros objetivos y con su gobierno y con el pueblo de Venezuela y de mi país que es Panamá pero también Cuba y otras naciones podamos luchar por la dignidad la justicia y un nuevo paradigma en este hemisferio muchísimas gracias señor presidente por el trabajo realizado gracias antes de dar la palabra quisiera señalar la presencia de otras personas acá quien ha estado en el mundo entero hemos aprendido mucho de él también estuvo en mi programa esta mañana y nos ha encantado su presencia es uno de los intelectuales más brillantes James Early uno de nuestros grandes pensadores e intelectuales un gran aplauso para él también ex secretario de prensa director de comunicaciones Diane Warhol y la primera dama de nuestro grupo Mary France Daniels también esta persona ha sido parte de mi educación nosotros como afrodescendientes quizá no estamos tan conscientes acerca del legado el patrimonio que nos ha dejado la historia de la cantidad de afrodescendientes en este hemisferio Marta Vega yo no sé si está aquí pero Marta Vega es un gran líder debemos también aplaudirlo que nos ha educado para que supiéramos que no solamente teníamos afrodescendientes solamente en el Caribe sino también en Latinoamérica y y tenemos una hermana que ha organizado en el Caribe y América Latina estos encuentros y es presidente del movimiento de diáspora de afrodescendientes Ivette Morastini quien toma la palabra buenas noches bienvenido su excelencia presidente Maduro a los Estados Unidos pero más allá bienvenido a la meca de los derechos civiles de Nueva York a Harlem no paramos de ser afrodescendientes cuando cruzamos una frontera y tampoco cesamos de ser del país de donde originamos aquí en Nueva York Boston California los afrodescendientes representamos a una diáspora panafricana y eso es lo que vengo a compartir con ustedes hoy como miembra coordinadora de la diáspora para la red de mujeres afro y fundadora de encuentro diáspora afro y miembra orgullosa del instituto del mundo negro vengo a decir que existo como panameña que reside en Boston y que en mis venas corre la sangre de mujeres de Haití de Colombia de Senegal de Nigeria mujeres de Siria mujeres afroamericanas y presidente Maduro mujeres afrovenezolanas nuestros ancestros fueron arrancados de África y traídos a la fuerza de América en estas tierras fueron esclavizados y explotados por fuerzas hasta la muerte pero muchos hombres y mujeres se rebelaron y sobrevivieron construyendo una identidad y una cultura que perdura hasta nuestros días a pesar que en el siglo XX se logró que se aboliera la esclavitud y se establecieran los principios de igualdad de derechos para la población afrodescendiente aún enfrentamos el racismo y la discriminación por ser afrodescendientes además de la discriminación de género a las mujeres para transformar la realidad en que vivimos la red de mujeres afro latinoamericanas afro caribeñas y de la diáspora y en cuento diáspora afro presentamos esta plaza forma de demandas para avanzar en el cumplimiento de nuestros derechos en el marco del diseño internacional de los afrodescendientes por ello ante los estados y gobiernos de América Latina y el Caribe y ante usted presidente Maduro demandamos combatir el racismo es responsabilidad de todas y todos queremos una vida digna sin pobreza queremos decidir nuestro futuro nuestros derechos civiles son derechos humanos educación para todas y de calidad necesitamos atención de salud integral sexual y reproductiva no más a la violencia hacia las mujeres afrodescendientes protección y oportunidades para la niñez adolescencia y juventud queremos acceso a la justicia quiero resaltar presidente Maduro con mi mayor respeto nuestras voces como mujeres afrodescendientes están marginadas hago un llamado y una invitación a todas y todos para que nos unamos en la lucha por la defensa de nuestros derechos humanos porque yo estoy muy clara que sin nosotras no hay futuro afrodescendientes cuando venimos acá en Nueva York Boston California somos una diáspora panafricana y eso es lo que quiero compartir con ustedes como miembro de esta red de afrodescendientes como fundador del encuentro diáspora afro en el instituto Bradwell estoy acá para decir que existo como panameña que vive en Boston y en mis venas están la sangre de las mujeres de Nigeria de Senegal de Haití de Siria y en muchas partes y también de las mujeres afro-venezolanas y estoy acá nuestros padres fueron traídos de África y murieron luego pero muchos de ellos se revelaron y construyeron una identidad y una cultura que permanece hasta hoy para transformar nuestra realidad estas organizaciones tienen una plataforma para exigir que se respeten nuestros derechos en esta década de afrodescendientes en este sentido ante los gobiernos de América Latina y el Caribe exigimos lo siguiente presidente Maduro que se combata el racismo que es responsabilidad de todos una vida digna sin pobreza decidir nuestro futuro que nuestros derechos civiles son derechos humanos que haya una buena educación para todos una salud reproductiva apropiada sin violencia hacia la mujer no ser invisibles en los censos oportunidades para los niños adolescentes queremos acceso a la justicia y quisiera recapitular con todo respeto que las voces de las mujeres se marginaliza y yo estoy haciendo un llamado y una invitación para defender nuestros derechos humanos porque sin estas mujeres nuestras mujeres sin nosotras no habrá ningún tipo de futuro viva modestina están todos bien perfecto supongamos que estamos en el trópico y que todo el mundo está feliz y están pasándola bien pues bien quiero hacer dos cosas ahora nuestro organizador porque ella es responsable de organizar a los sindicatos y a los líderes sindicales el vicepresidente ejecutivo Estela Vázquez del grupo de sindicatos con el cual nos acabamos de reunir buenas noches familia good evening señor presidente bienvenido a la ciudad de Nueva York un abrazo de los obreros de la ciudad de Nueva York le traemos solidaridad apoyo de 400 mil miembros del 1199 y en la zona oriental la zona este como líder sindical en el ámbito del trabajo sabemos que la unidad es esencial porque cuando los patronos le abusan sus derechos a ellos no les importa su color ellos solamente quieren que usted trabaje para ellos y ese es el tipo de unidad queremos unirnos para apoyar a nuestros trabajadores en todas las comunidades y debo decir con toda claridad yo doy la solidaridad a nuestros hermanos y hermanas de la república dominicana y de haití y denunciamos las deportaciones de los haitianos esto es un apartheid en el caribe y debe detenerse este proceso de apartheid en el caribe a través de las deportaciones de la república dominicana quisiera invocar desde acá la memoria la memoria de un hermano en harlem quien celebramos el viernes justamente el hombre y yo sé que él está acá asimismo un revolucionario africano a Mirka Cabral lo quiero recordar a Mirka dijo que la solidaridad no es un acto de caridad sino de interés mutuo y para nosotros nuestra solidaridad con el proceso bolivariano no es caridad defendemos el interés común que tenemos con el trabajador venezolano porque estamos luchando contra el mismo enemigo que nos oprime aquí en Estados Unidos el mismo enemigo que asesina a los negros en América el mismo que divide a los trabajadores en el mundo es hora de decir el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido nunca será vencido muchísimas gracias y ahora nos honra ronda ronda kim de san vicente y las gradinas ralph gonzález también la esposa del señor ralph gonzález está aquí la saludamos grandes defensores en el caribe que defienden a los dominicanos también de los haitianos el señor ralph gonzález fue un gran defensor de los derechos defensor de los dominicanos de origen haitiano que han sido deportados también saludamos al señor ralph gonzález primer ministro de san vicente y las granadinas senador vamos a hacer una presentación especial de nuestro presidente voy a ser muy breve queremos rendir tributo a nuestro estimado invitado especial haciendo una presentación y que nuestros colegas presentes otros funcionarios electos que por favor se pongan de pie porque vamos en nombre de todos los que tenemos el privilegio de servir en estos cuerpos legislativos a nivel de la ciudad o federal a nivel estatal rendirle un tributo esta proclamación esta proclama que tenemos para usted no lo voy a leer todo porque esto es muy largo señor nicolás maduro un gran defensor de hugo chávez cuando estuvo en prisión en el 92 junto con su esposa líder político cilia flores ellos apoyaron a chávez para que lo liberaran en el 94 y nicolás maduro pueden aplaudirle aún más fuerte a nicolás maduro comenzó a luchar en el 99 cuando fue electo a la asamblea constituyente y donde comenzó a trabajar de manera constante en la defensa de los derechos del pueblo y en otros cargos y sirvió en la cámara de diputados miembro de la asamblea nacional luego fue presidente de la asamblea nacional en el 2005 y nicolás maduro siguió sirviéndole a su amada venezuela como canciller del país vicepresidente bajo el liderazgo inspirador de chávez cuando el presidente hugo chávez fue afectado por el cáncer y finalmente murió de manera prematura nicolás maduro fue el que chávez consideró que era el más preparado para ser su sucesor y dado que nicolás maduro se transformó en presidente de venezuela en el 2013 y poco después ganó las elecciones en una campaña que fue un referendo tanto sobre el legado de hugo chávez como acerca de la visión futura del presidente maduro su presidencia se ha centrado en medidas progresistas sociales como la salud para todos políticas económicas humanas inversión y infraestructura protección de los recursos naturales y nicolás maduro es un amigo de harlem y de muchos otros en eeuu y en nueva york sigue apoyando las iniciativas solidarias iniciadas por hugo chávez para darle gratis combustible de calefacción a 75 mil viviendas y hogares en nuestras comunidades y el fin de este cuerpo legislativo una persona tan noble con objetivos tan nobles debemos proclamar abiertamente que esta persona debe ser una fuente de emulación para todos nosotros de manera tal yo junto con los que estamos aquí reunidos reconocemos en la persona de nicolás maduro presidente de venezuela un estadista de alta talla un trabajador que está en una cruzada que merece nuestra estima y nuestra felicitación y tenemos esta proclama para felicitarle por todo su trabajo presidente nicolás maduro la lucha sigue la lucha sigue sigue la lucha sigue vive la lucha sigue sigue Ahora estamos llegando al clímax, lo que todos están esperando, quisiera sin embargo mencionar a algunos de los luchadores por la libertad, Tony Russell de San Luis, por favor póngase de pie. Otros luchadores sociales y luchadores por la libertad, también Russell Prudhomme, asistente ejecutivo quien trabaja muy cerca con nosotros, su esposo también, y todos los voluntarios que han hecho posible este trabajo. Y todo el personal que hizo posible que este evento se realizara, los trabajadores que dedicaron su energía y su trabajo a esta labor. Para presentar a nuestro presidente, quiero llamar a un querido amigo, alguien que trabaja incansablemente, incansablemente, hasta caer exhausto. Cada vez que lo llamamos, le pedimos un favor, porque esta persona trabaja incansablemente en el mundo entero, no solo para los africanos, sino para la humanidad. Él no quiere que yo lo diga, pero debo decirlo, él es uno de nuestros grandes líderes, digno de nuestros ancestros. Artista que ha dedicado gran parte de su vida a la actuación, le queremos muchísimo, es nuestro embajador global, nos representa a todos. Cuando tenemos una crisis y nadie viene, y si queremos a alguien que tenga esta celebridad, pero que la transforma en una acción constante de liberación, no hay nadie mejor. No Paul Robinson. No hay nadie mejor que Danny Glover. Vamos a darle un fuerte aplauso a Danny Glover. Nuestro hermano, nuestro visionario, Danny Glover, con la palabra. Aquí estamos en un momento histórico, y todo lo que estamos en esta sala, y los que han estado escuchando esto desde lejos, saben que estamos en un momento histórico. Quisiera agradecer a todas las organizaciones, los líderes, a todos aquellos que han participado y han hecho posible este evento. Mi querida Rosa, que está aquí, quien ha trabajado tan arduamente. He tenido el placer y la oportunidad de hacer esto en el pasado, en Harlem. Mi hermano, camarada y gran líder, a quien recordamos también, quien era Hugo Chávez. Esto no es nada nuevo para mí. Ahora, estoy muy orgulloso, hoy en particular, de ver que el legado de Hugo Chávez continúa en el espíritu del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hoy en día, el presidente Nicolás Maduro Moros. Él es un producto de una historia que hoy estamos viviéndola. Y él está claro en esto, a medida que avanzamos en el siglo XXI, y su liderazgo se hace sentir en todas las esferas, no solamente en la región como tal, donde Venezuela ha desempeñado un papel fundamental en esta región, sino en la relación entre las regiones, con el Caribe, Caricom, con programas como Petro-Caribe, con la designación de mi amigo, hermano, quien está acá presente. Estamos acá para presentarlo, para escuchar sus ideas, muy parecidas a las que ya escuchamos, porque en Harlem ocurre algo más. Harlem es donde Marcus Garvey estuvo. Harlem es donde Malcolm estuvo. Harlem es donde Ruby Dee también paseó sus calles. Soronier, Holston también. Incluso Fidel Castro caminó por estas calles de Harlem. Es un sindicalista. Yo también he trabajado en ese ámbito. Y yo aprecio su trabajo. Hoy habló a sindicalistas y habló acerca de un tipo nuevo de diplomacia, de paz, de relaciones, conectarse con los sindicalistas aquí y en la región como tal. Él se percata de la importancia de este momento en particular, cuando la ONU dedica sus próximos 10 años a la afrodescendencia. Y propone una reunión, un congreso el año que viene, para transmitir las ideas, cambiar la dinámica de la afrodescendencia en esta región, en este mundo, pero en los distintos países también. Eso es el motivo. Y por eso ha sido para mí un honor hablar y presentarle. Porque nos ha ayudado a aclarar nuestras aspiraciones y la necesidad de que nos conectemos para hacer estas esperanzas posibles. Entonces, Nicolás Maduro, le presento y le doy la palabra. Aplausos. 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 Bueno, buenas noches a todos. Queridos hermanos, queridas compañeras, quiero agradecer a todos los organizadores de este encuentro, de este extraordinario momento que nos ha regalado la vida. Aquí en Harlem. Harlem es una leyenda en el mundo de la lucha por la justicia, por la igualdad, por los derechos de los pueblos, nos sentimos muy felices de estar aquí, en el Teatro Nacional Negro de Harlem y compartir toda su espiritualidad, todo su patrimonio de lucha, todos sus recuerdos que están vivos. Cuando se dice que por aquí pasó Malcon X, Malcon X está aquí con nosotros, con sus banderas, con sus luchas. Cuando se dice que por aquí caminó Fidel Castro, Fidel Castro está más vivo y vigente que nunca. Bueno, un saludo a todos los organizadores que están presentes. Bill Perkins, senador estadal de Nueva York, gracias. A Opal Tometic, cofundadora de Black Lives Matter. A Yvette Modestin, escritora, poeta, activista, fundadora y directora ejecutiva del encuentro de la diáspora afro en Boston, que nos regalaron su energía, su fuerza. A Estela Vázquez, dirigente sindical del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio y Trabajadores de la Salud, Unidos del Este, 1199. A Esmeralda Brown, también escritora, poeta, activista, presidenta del Centro de Investigación y Desarrollo de la Díazpara Sureña. Al compañero Ron Daniel, presidente del Instituto del Mundo Negro. Al grupo musical que nos recibió, Ship Hittip Ancestral Music. Pueden tocar tambor, un momento para ver. Con sus marimbas y su tambor. A Dennis Dillon, pastor, principal del Centro Cristiano de Brooklyn. Y desde aquí recordamos a la gente de Brooklyn, del Bronx, de toda Nueva York. A Mitchell Litton, presidente del Teatro Negro. Saludo también a todas y a todos. A Esmeralda, a Opal, a Ivette. Y a nuestro querido hermano, que siempre tiene una sonrisa y un abrazo en todos los momentos. Pero sobre todo en los momentos de las dificultades, él siempre está presente. No sé cómo hace, pero siempre está presente. A Danny Glover, hermano de nuestro comandante Hugo Chávez y de nuestro pueblo. A cada uno también me dicen que está José López. Hermano de este gran patriota, el Mandela de América, Oscar López Rivera. Un abrazo desde aquí. Nos gustaría darle un abrazo a Oscar López Rivera. Estamos llenos de luchas. Y estamos llenos de héroes también y de heroínas. Este evento tiene una espiritualidad especial porque la lucha por los derechos ancestrales de los pueblos afroamericanos es una lucha que adquiere una vigencia especial en los meses y en los años que están en curso. Desde Sudamérica, créanme, queridos hermanos de los Estados Unidos, hemos sufrido junto a ustedes. Desde Ferguson. Nos ha dolido constatar que ese viejo andamiaje del racismo anda por allí como un fantasma persiguiendo a nuestro pueblo. El racismo que es hijo del esclavismo es el heredero directo de las ideas del esclavismo, del régimen de segregación, de explotación más brutal que se haya conocido. Siendo brutal los regímenes que conocieron nuestras tierras hace 100, 200 años, basados en el colonialismo europeo. Porque fue la Europa culta, culta, muy culta, la que nos impuso el colonialismo en toda América y la que exterminó a más de 80 millones de abuelos y abuelas indígenas que había desde Alaska hasta la Patagonia. El primer holocausto conocido en estas tierras, el holocausto indígena de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. De allí venimos nosotros. Nosotros somos un pueblo caribe. Y los caribes duraron 100 años resistiendo. Y sus nombres trascendieron al tiempo. La otra vez hablaba yo con una de nuestras nietas. O con nuestras nietas. Aquí está Silvia, mi esposa. Conocida como la primera combatiente. Y hablábamos con una de nuestras nietas. Explicando quién era Huaycaipuro. Quién era Tupac Katari. Quién era Tupac Amaru. Y cómo sus nombres, a pesar de haber sido asesinados, masacrados, descuartizados, quemados vivos. En el siglo XVI, XVII, sus nombres, su leyenda y su espíritu de lucha había trascendido generación tras generación. Y yo le preguntaba a ellos, ¿por qué creen ustedes, ya tienen 8 o 9 años, por qué creen ustedes que un nombre vinculado a un hombre, a una mujer, puede trascender en el tiempo con su ejemplo? Y me lo pregunto hoy aquí. ¿Cómo es esa? Si los medios de comunicación de entonces, del Fox News y el CNN de los colonialistas del siglo XVI, XVII, tapó, criminalizó a Huaycaipuro y a Tupac Katari, eran los criminales terroristas de entonces. Entonces, trascendió, porque la pureza de su espíritu y de su lucha, pudo más que todo el crimen moral y físico que se abalanzó sobre nuestros abuelos y abuelas. Y si por algo faltaba, para completar la ecuación del holocausto, del crimen horroroso, del que muchos no quieren hablar, del que muchos cuando uno habla de esto, o nuestro comandante Chávez hablaba de este tema, decía, bueno, ¿hasta cuándo van a estar hablando de eso? Hasta siempre hay que hablar de eso, porque no se debe repetir la exclusión, el crimen, porque hay que crear una conciencia de raíz profunda, una conciencia radical de un humanismo nuevo, que rompa definitivamente con los complejos de la sociedad que se nos impuso desde el colonialismo y de los nuevos imperios. Hay que construir una nueva razón de ser humana, donde nos reconozcamos como seres humanos, como hermanos, como hermanas. Y decía que si algo había faltado para la ecuación perfecta de los imperios que nos vinieron de allá, fueron sacados de sus tierras, secuestrados, sin proceso, y traídos en barcos negreros de toda el África. Ahora, dicen algunos, casi 100 millones de hombres y mujeres de la madre África. Abuelos y abuelos y abuelos que llevamos en nuestra piel de manera orgullosa, para hoy y para siempre. Somos sus hijos, y África la consideramos también nuestra madre, traer su canto, su tambor, su alegría, y que a pesar de los dolores, de los sufrimientos, Dios trascendiera en su tambores, como un homenaje a lo que fueron, pero sobre todo como un homenaje a lo que nosotros vamos a hacer. Y nos marcaron nuestra forma de vivir la vida. Este poderoso movimiento de conciencia afroamericana, indoamericana, es una de las cosas más importantes que le está ocurriendo hoy por hoy a los movimientos renovadores, a los movimientos populares de toda América, y yo diría inclusive del mundo. Así que para nosotros es muy importante, yo quiero transmitir un saludo especial del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano, y del gobierno revolucionario, de todos los ministros, ministras, compañeros, presentes, al pueblo de Nueva York, al pueblo de Harlem, y a nuestro hermano pueblo de los Estados Unidos. Hay muchos temas que hemos venido trabajando. Lo decía, tuvimos una reunión en privado con un grupo de dirigentes sindicales de la salud, de la educación, del transporte. Tuvimos una hora conversando, escuchando, aprendiendo. Nosotros venimos a todos estos eventos, créanlo y sépanlo, a escuchar y a aprender. No pueden acostumbrarse los presidentes a estar solo entre élites, o entre los pasillos protocolares de los palacios. Si a nosotros nos ponen a elegir, nosotros elegimos venir a Harlem, venir a Brooklyn, venir al Bronx, ir a Boston. Si nos ponen a elegir, de verdad, nosotros preferimos la verdad que anida el corazón del hombre y la mujer que está en la calle, trabajando, viviendo, aprendiendo, luchando. Es una conciencia colectiva que vale por todo en esta vida. Y que algún día la humanidad podrá canalizar para conseguir lo que siempre nos habló nuestro comandante Hugo Chávez. Parafraseando a un gran cantor, poeta, Ali Primera, decía nuestro comandante, cantando, Ali Primera, para lograr algún día, como lo lograremos, que sea humana la humanidad. Es nuestro sueño que la humanidad llegue a una etapa verdadera, donde pueda llamarse como tal. Que sea humana la humanidad. Es un canto de Ali Primera. Y hacia allá creo que debemos dirigir todos nuestros esfuerzos. Luchas difíciles, querido senador, enérgico senador. Luchas difíciles, ¿quién dijo si ha sido difícil la vida? Si revisamos qué fue el siglo XX para nuestro pueblo. Si revisamos qué fue el siglo XX de América Latina y el Caribe. Golpes de Estado, invasiones, guerras, faraticidas. Si revisamos qué fue el siglo XX de este mundo. Pero nosotros creemos y tenemos una fe absoluta, como dijera también nuestro comandante Chávez. Una fe tan grande como la luna roja de anoche. Una fe gigante en la humanidad, en sus luchas y en nuestro futuro. Nosotros tenemos fe absoluta y luchamos con esa fe y por esa fe. Que las luchas de todas nuestras corrientes, movimientos sociales, contra el racismo, contra la discriminación social, contra el neoliberalismo, contra la discriminación sexual, las luchas de todos nuestros movimientos por el derecho al trabajo, a la justa remuneración, a la seguridad social, a la educación pública gratuita y de calidad, la lucha de todos nuestros pueblos, de todas nuestras corrientes, vaya encontrando el gran camino de realización, de construcción de un nuevo poder en el mundo. De un poderoso poder que represente la conciencia humana. Cada quien está encontrando su camino. Nosotros encontramos nuestro camino. Era un camino que estaba tapado por la traición, por el monte de la traición, por la mentira de la traición y la manipulación histórica. Era el camino original de los libertadores. Y el gran arquitecto de la gran operación para encontrar el camino original de nuestra raíz profunda e iniciar el tránsito hacia el futuro, nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y hoy le rendimos homenaje, una vez más aquí, junto a los pueblos de Harlem. Estaba compartiendo con los compañeros sindicalistas algo que seguramente no se ha difundido mucho. Nosotros participamos viernes, sábado y domingo en la Organización de Naciones Unidas aquí en Nueva York se dio la cumbre para la Agenda 2015-2030. La inauguró nada más y nada menos que el Papa Francisco con un extraordinario discurso contra la cultura del descarte, contra la injusticia. Papa Francisco que apenas hasta ayer estuvo aquí por las calles de Nueva York saludando al pueblo con su paso de hombre sincero y sencillo. Esa cumbre aprobó algo verdaderamente extraordinario para lo que va a ser la vida de nuestros países en los próximos 15 años. 2015-2030 luego de intensos procesos de conversaciones entre gobiernos de diversas culturas visiones del mundo entero se concluyó un plan de acción por la igualdad por la vida contra la pobreza de todas las Naciones Unidas para los próximos 15 años. eso es una noticia extraordinaria todo esto en base a la experiencia de las llamadas metas del milenio que fue quizás el primer experimento en el orden social que el sistema de Naciones Unidas asumió año 2000-2015 aquí estuvo nuestro comandante Chávez con el comandante Fidel Castro y los líderes del mundo en el año 2000 seguramente algunos de ustedes lo vieron y aprobaron las metas del milenio ¿no? ocho metas para entonces que nos obligaron a todos los gobiernos del mundo a rendir cuenta ante Naciones Unidas y a intentar por primera vez de manera universal a intentar por primera vez de manera universal políticas públicas comunes para darle educación salud derecho a la alimentación etcétera etcétera a nuestro pueblo y como resultado de esos primeros 15 años fue convocada esta cumbre especial por el secretario general de Naciones Unidas señor Baki Moon yo tengo aquí algunos documentos me parece muy importante que nuestros movimientos sociales en sus luchas por la vida en contra del racismo contra la discriminación contra la explotación tengamos pleno conocimiento de esta histórica decisión de Naciones Unidas el día de ayer y podamos engranar nuestras luchas locales concretas sectoriales regionales nacionales con una gran lucha mundial por estos objetivos que creo son objetivos nobles que pueden llevar a la humanidad a un estado superior del desarrollo social espiritual ético físico material 17 objetivos se aprobaron 169 metas que creo que en lo fundamental seguramente habrá nuevos elementos que incorporar y agregar creo que en lo fundamental recogen las aspiraciones de nuestro pueblo a todo nivel yo declaro que la revolución bolivariana el gobierno revolucionario que yo presido y nuestra revolución popular antiimperialista bolivariana chavista del siglo 21 socialista ha asumido y vamos a asumir con pasión los 17 objetivos aprobados por Naciones Unidas y las vamos a incorporar al plan de la patria que nuestro pueblo ha aprobado en múltiples ocasiones claro está y así lo creemos queridos hermanos hermanas para cumplir con esto hace falta un nuevo modelo económico un nuevo modelo social hace falta un modelo económico y social que construya riquezas pero las distribuya hacia los pueblos hace falta romper con el monopolio en el usufructo y la captura de la riqueza que le pertenece a todo pudiéramos decir es un pequeño detalle es un pequeño detalle hace falta construir modelos económicos que favorezcan al ser humano al trabajador y no al capital hace falta sustituir la dictadura del capital y de los supergrupos financieros del mundo que se apropien de la riqueza y del trabajo y usufructan a millones que dolor ver ¿verdad? en Europa por ejemplo en España lo vemos en Telesur todo el tiempo no sé si ustedes ven Telesur Telesur en inglés ahora la mucha tristeza ver por ejemplo en España como han sido expulsados de sus apartamentos de sus casas más de 500 mil familias españolas por la especulación financiera de los bancos un banco determina que una familia no le ha pagado los intereses explotadores que le pusieron quien sabe en cuanto contratos y no prevalece el derecho de la familia a vivir en su casa sino prevalece el derecho del dueño del banco al capital y le quita la vivienda para después venderla dos o tres veces más hace falta modelos económicos que pongan al ser humano en el centro que pongan al que trabaja en el centro lo decía Ivette y lo decía Opal también cuando denunciaba el racismo neoliberal y el modelo neoliberal como sustento económico del racismo de la exclusión en este caso social también que es lo más grave así que bueno cada pueblo le toca dar su debate pero yo contribuyo como presidente de la república de nuestra patria venezolana partícipe de estas cumbres de la organización de Naciones Unidas me da un gran placer poder compartir con ustedes sindicatos movimientos sociales luchadores sociales y proponerles proponerles hacer en Caracas muy pronto una gran cumbre de los pueblos para debatir el plan de los movimientos sociales a nivel internacional para el desarrollo de estos 17 objetivos en la lucha por la igualdad por la vida y contra la pobreza convocar una gran cumbre de los pueblos de los movimientos sociales de los líderes que aman a sus pueblos y que buscan la justicia y que podamos definir planes conjuntos como lo hacíamos a nivel de los movimientos sindicales apenas hace dos horas atrás viendo oportunidades que se abren dentro de la perspectiva de la construcción de un nuevo poder un nuevo poder un nuevo poder que vaya sustituyendo los poderes que nos explotan que nos saquean 17 objetivos se han planteado el primero el primero de ellos acabar con la pobreza en todas sus formas en todas partes ¿qué les parece? segundo objetivo acabar con el hambre lograr la seguridad alimentaria y la mejor nutrición y promover una agricultura sostenible con el ambiente tercer objetivo asegurar una vida sana y sistemas de salud que le den bienestar a los pueblos y a todas las edades cuarto objetivo garantizar una educación de calidad gratuita equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas quinto objetivo lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas sexto objetivo asegurar la disponibilidad de la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos etcétera etcétera 17 objetivos reducir la desigualdad dentro de los países y entre los países cada uno de estos objetivos tiene una una visión que ha acercado a los gobiernos y pueblos del mundo tiene un conjunto de meta 15 años que va a pasar en este mundo en estos 15 años que vamos a hacer que pase en nuestras tierras en estos 15 años 2015 2030 el comandante Hugo Chávez con su férreo espíritu bolivariano nos dejó una meta en el legado del que hablaba Danny Glover del legado hacia el futuro que nos dejara nuestro comandante infinito él nos dijo son cosas de la vida no las coincidencias de los tiempos históricos él nos dijo en el 2030 se cumplirán 200 años de la muerte de Bolívar 2030 200 años de la muerte de Bolívar y de la traición al proyecto unitario del libertador al proyecto de Colombia la grande Colombia la de Bolívar y él nos dijo estamos en la era bicentenaria cuando llegue el 2030 hermanos y hermanas nosotros tenemos que garantizar nos dijo nuestro comandante Hugo Chávez que esta tierra venezolana haya completado su ciclo definitivo de independencia y de construcción de una Venezuela potencia de paz de una Venezuela que haya logrado superar la pobreza la miseria que camine con sus propios pies que piense con su propia cabeza y que haga todo con sus propias manos tremendo reto tenemos nosotros los bolivarianos las bolivarianas aquí al 2030 por eso me impresioné mucho cuando en las sesiones de Naciones Unidas vi esa fecha otra vez 2030 pero ya no solo para Venezuela en un plan nacional de desarrollo en un proyecto nacional de desarrollo de independencia de justicia de construcción del socialismo nuestro americano el socialismo indoamericano del socialismo afroamericano de nuestro socialismo profundamente cristiano sino que ahora ahora tenemos un un gran reto dirían amigos del sur un gran desafío y creo que es un desafío universal y debemos asumirlo ahorita aquí apenas arrancando el camino pararnos vernos hablarnos coordinar son metas de la humanidad 2030 que irá a pasar en este mundo ojalá ojalá tengamos la suerte y Dios nos acompañe nos bendiga y tener la suerte quizás en el 2030 vernos aquí otra vez y decir misión cumplida tenemos una mejor humanidad hemos avanzado hacia una mejor humanidad si sabemos lo que ha pasado en estos 15 años en medio de una gran lucha por el derecho a la salud a la educación a la vivienda a la igualdad al respeto a la vida se nos han impuesto guerras injustas quiero saludar al primer ministro de San Vicente y la gradadina my brother Ralph González se nos han impuesto guerras injustas lo podemos decir facilito sencillo lo decía un compañero de barba en la reunión de los sindicalistas que está aquí no me grabé el nombre Michael Michael compañero Michael ¿de qué sindicato es? una coalición sindical contra la guerra en los Estados Unidos es una coalición es una coalición sindical contra la guerra en los Estados Unidos Michael estuvo con nosotros en la reunión de los movimientos sindicales y lo conversamos y tenemos que decirlo cuál ha sido el resultado real de las guerras en los últimos 15 años tenemos un mundo más seguro tenemos un mundo más humano tenemos un mundo mejor después de la guerra de Afganistán hay un Afganistán más segura y mejor después de la guerra de Irak hay un Irak más seguro más unido y en paz después del bombardeo y la destrucción de Libia hay una Libia y hay una África que goza de mejores derechos y en paz y después del bombardeo de apoyar coaliciones terroristas dentro de Siria tenemos una Siria más segura Afganistán Irak Libia Siria hay que verse en el espejo de cuatro trágicos y tormentosos fracasos de las guerras injustas e imperialistas de los últimos 10 o 15 años que han dejado más terror más violencia más miseria más dolor más división ¿y quiénes fueron los responsables de esa guerra? los pueblos del Bronx y los pueblos de Harlem y los pueblos de Caracas los trabajadores los estudiantes los profesionales los científicos fuimos los responsables quienes mandaron a bombardear y asesinar a miles quienes mintieron por las pantallas de televisión y en la prensa escrita ¿quiénes fueron? quien asume la responsabilidad de los muertos y ahora vemos lo que seguro ellos nunca pensaron miles de niños de niñas de mujeres de familias pasando por el mar Mediterráneo que se ha transformado en un inmenso cementerio humano nuestros hermanos de África y vemos a miles de hombres y mujeres jóvenes en su mayoría y niños buscando un halo de luz un poquito de luz en la vida en Europa ¿podrá Europa aguantar la migración de millones de seres humanos a los que le han destruido su patria? ¿o es que nadie va a tener la mínima sensatez para plantear en las Naciones Unidas un plan de reconstrucción y de inversión y de desarrollo para África para Irak para Afganistán para Siria los que tienen poder en el mundo que siguen pensando en cómo multiplicar las bombas nucleares y cómo invertir en armas de destrucción y en aviones que no se escuchen y maten a la gente dormida porque no se escucha el llegar de sus motores y de sus bombas y es que pueden pensar en algún momento que los problemas de la migración masiva trágica y dolorosa de los pueblos del África del mundo árabe del mundo musulmán del Medio Oriente podrá resolverse con más bombas la opinión la opinión pública tiene que ejercer su poder y debemos exigir un plan de reconstrucción de África un plan de reconstrucción de Siria de Irak devolverle a esos pueblos la capacidad para construirse en paz es la base y una gran como lo voy a plantear mañana cuando me toque mi derecho de palabra oficial en la asamblea general de Naciones Unidas y lo voy a plantear en el consejo de seguridad de la organización de Naciones Unidas una nueva alianza antiterrorista que construya la paz profunda adentro de los pueblos que han sido destruidos y que se acabe la hipocresía en la lucha contra el terrorismo un mundo con más amenazas tenemos hoy año 2015 por eso creemos de verdad que es un una condición indispensable ineludible requisito central sine qua non dirían algunos para el desarrollo de ese hermoso plan lleno de sueños de esperanza y de buenas orientaciones aprobado por Naciones Unidas de 17 objetivos por la igualdad por la vida contra la pobreza y de 169 metas creemos indispensable frenar las guerras acabar las guerras y empezar a construir humanidad construir humanidad bueno queridos hermanos hermanas son grandes retos retos que nos mueven a nosotros luchas que nos mueven en América Latina en el Caribe afortunadamente tenemos en la CELAC en La Habana la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en enero del año 2014 los 33 estados de América Latina y el Caribe aquí estaba el primer ministro lo recuerdo en La Habana Rolf decidimos por unanimidad decretar América Latina y el Caribe territorio de paz la última guerra que conocemos en nuestro continente está en Colombia hermanos y hermanas de Colombia que están presentes nuestro abrazo de siempre hermanos en Bolívar en Nariño en Girardot en Ricaute en la historia y pareciera que los pasos que se han dado en estos años para construir un acuerdo de paz son ya irreversibles nosotros hemos felicitado al presidente Juan Manuel Santos y a las guerrillas de las FARC por estos pasos que han dado hacia la paz hay quienes sueñan quienes sueñan de tener la revolución bolivariana rodeándola de conflictos o llenándola de violencia ya intentaron una y varias veces golpes de Estado ataques violentos el último en el año dos mil catorce aguantamos cinco meses una arremetida violenta con financiamiento Made in USA ¿es así? ahora han intentado lo que yo denuncié ante el Parlamento Nacional una operación tenaza contra Venezuela una operación tenaza crearnos un alto conflicto al lado con nuestra hermana República Cooperativa de Guyana y crearnos un alto conflicto con nuestra hermana República de Colombia una operación tenaza puedo decir hoy que la operación tenaza ha sido detenida gracias a la diplomacia de paz a la diplomacia bolivariana de diálogo de entendimiento y yo aspiro de verdad a avanzar con el presidente Juan Manuel Santo otra vez en relaciones de diálogo directo permanente que se acabe las campañas de diplomacia de micrófonos de provocaciones de notas verbales provocadoras que se acaben con el presidente Santos ya lo hablé con él en Quito hace una semana a esta hora hoy es lunes hace una semana estábamos en Quito reunidos bajo la presidencia de la CELAT y de UNASUR y luego yo lo llamé para felicitarlo por la firma del acuerdo de paz con las guerrillas de la FARC y conversamos un rato y yo voy a hacer todo el esfuerzo más allá del más allá por mantener las mejores relaciones de comunicación con el presidente Santos y por resolver todos los problemas que tenemos en la frontera graves problemas que nos voy a traer aquí a Harlen ustedes se los imaginarán igualmente el día de ayer compañero Ralph jefe del Caribe tuvimos una importante reunión con el presidente David Granger de la República Cooperativa de Guyana con el cual lamentablemente hemos tenido una relación de fuerte tensión ya ustedes conocen cuál es nuestra opinión logramos que el secretario general de Naciones Unidas en el marco del acuerdo de Ginebra pero firmado en 1966 y de los buenos oficios señor Bakimun convocar una reunión nos vimos face to face nos dimos la mano nos hablamos viéndonos a los ojos y logramos por lo menos dar un primer paso primer paso de regresar los embajadores la embajadora venezolana debe llegar muy pronto a la capital de Guyana para reiniciar todos los lazos con la sociedad de Guyana y el pueblo guyanés y debemos aprobar inmediatamente el beneplácito apenas sea solicitado inmediatamente al segundo inmediato que soliciten el beneplácito ya está aprobado para que venga el embajador o la embajadora que ellos deciden y despejar y despejar las nubas los nubarrones que algunas transnacionales soñando con el petróleo de allá soñando con las riquezas que le pertenecen a nuestros pueblos porque esa riqueza que está allí en el mar le pertenece a los pueblos del Caribe a los pueblos de Sudamérica y de manera soberana y legal en cada caso le pertenece al pueblo de Guyana en su caso y al pueblo de Venezuela en nuestro caso y no a las transnacionales que lo que van con los ojos así no tienen no tienen forma en los ojos lo que tienen es un dólar aquí les calza un dólar en cada ojo y yo pido apoyo del Caribe para consolidar el camino del diálogo face to face 8 to 8 face to face eye to eye Mr. Granger and Mr. Maduro han tratado de llenarnos de problemas de disturbios Venezuela tiene unas elecciones nosotros en 15 años hemos hecho 19 elecciones elecciones presidenciales no se cuantas elecciones de parlamento elecciones de gobernadores de alcaldes referéndum consultivos se hizo un referendo por primera vez en la historia del mundo el 15 de agosto del año 2004 se llamó referéndum revocatorio convocado por las firmas de una parte del pueblo para preguntarle si querían que se fuera el comandante Chávez como presidente o continuara y el 60% del pueblo dijo que comandante Chávez continúe siendo presidente en cuantos países hay la figura del referendo yo estoy seguro que en el futuro todos los países del mundo la van a tener la figura del referendo consultivo 19 elecciones hemos hecho en 15 años con un sistema electoral que me decía hoy el presidente Jimmy Carter cual tuvo una buena reunión de una hora un hombre honorable cual respetamos y queremos presidente Jimmy Carter me dijo hoy que él ha participado en muchas reuniones en muchas elecciones en Venezuela y sin lugar a duda el sistema electoral de Venezuela es el más completo perfecto y transparente que él haya visto en más de 100 procesos de 100 países en el mundo algo debe saber el presidente Jimmy Carter de elecciones ¿verdad? 19 elecciones las fuerzas revolucionarias hemos ganado 18 ¿ah? Camacaro el rey de la solidaridad camarada venezolano rey de la solidaridad William Camacaro William Camacaro The King of Solidarity 19 elecciones y las fuerzas bolivarianas chavistas revolucionarias hemos ganado en buena ley en todos los años uno tras otro 18 de esas 19 elecciones el 6 de diciembre tenemos elecciones a la asamblea nacional al parlamento nacional Mr. Senator Perkins Mr. Perkins Yes Yes Yo quiero ir Están invitados vamos a coordinar con el poder electoral para que ustedes como movimientos sociales y autoridades participen con nosotros eso es una fiesta de la democracia de la vida de nuestro pueblo es la elección número 20 asamblea nacional parlamento 165 ¿verdad Silvia? 165 diputados y diputadas se eligen en 87 circuitos o circuncriciones electorales en todo el país se han inscrito no sé cuántos 100 partidos políticos o más se han inscrito más de 1500 candidatos candidatos la oposición tiene una coalición ha inscrito sus candidatos y candidatas libremente aunque muchos de ellos partidos de la extrema derecha juegan a los dos bandos juegan a la legalidad y juegan a la insurrección violenta al terrorismo y después cuando se meten en el terrorismo quieren que más bien se les dé un reconocimiento y se les premia ojalá respeten la legalidad las elecciones nosotros hemos inscrito también nuestras candidatas hemos logrado por primera vez en nuestra historia inscribir la mitad de las candidaturas mujeres un 40% jóvenes menores de 30 años hemos combinado la experiencia la juventud y el amor y la sensibilidad de las mujeres equipos electos por el pueblo en primarias de base y conformados con hombres y mujeres de todas las regiones de todas las circuncriciones 6 de diciembre una elección la elección número 20 el mismo 6 de diciembre Dani Glover el mismo 6 de diciembre se cumplen cosas de la vida ¿no? de los astros así como ayer se alineó el sol con la luna ¿no fue? y salió esa luna roja roja rojita una luna chavista una luna bolivariana roja rojita rex la rexita esa luna que salió es como el 6 de diciembre el 6 de diciembre Ralph se cumplen 17 años de la primera victoria electoral de aquel muchacho llamado Hugo Chávez que en 1998 el pueblo eligió presidente y líder 17 años y ese día yo estoy seguro absolutamente seguro el amor y la lealtad de nuestros pueblos celebrará por lo alto los 17 años de esa victoria y la revolución bolivariana amada amada querida y admirada por millones en el mundo tendrá la victoria número 19 en un desempeño ejemplar de democracia parcapacitiva libre protagónica y popular de eso estoy absolutamente seguro el próximo 6 de diciembre para ir fortaleciendo el camino una revolución en el siglo 21 solo se puede sostener sobre la conciencia de los pueblos sobre la unión de los pueblos sobre una pasión que se mueva aquí adentro sobre la verdad y la revolución bolivariana ha seguido su rumbo compañero a pesar de que perdimos a nuestro padre a nuestro líder Hugo Chávez ustedes saben por qué ha seguido su rumbo porque Hugo Chávez formó la conciencia prendió la pasión de ese fuego sagrado de amor a la patria que tiene nuestro pueblo porque Hugo Chávez forjó a un pueblo forjó a una fuerza armada nacional bolivariana forjó una conciencia histórica y es por eso que nosotros nos sostenemos contra viento y marea contra dificultades contra conspiraciones contra gigantes en el mundo que nos subestiman que nos ven así a lo lejos como pequeñines insulsos bueno que nos sigan subestimando que nos sigan subestimando nosotros seguiremos nuestra lucha nuestro rumbo nuestra ruta con el legado del comandante Chávez y alimentándonos todos los días del amor de la experiencia y de la justicia que tiene la verdad de la lucha de los pueblos hoy nos vamos alimentados con el oxígeno más maravilloso que es el oxígeno de la lucha del pueblo de Harlem de los pueblos de Nueva York de los pueblos de los Estados Unidos contra el racismo por la igualdad que viva la lucha contra el racismo que viva la lucha por la igualdad que viva la unión del pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Venezuela United the people el pueblo unido jamás será vencido gracias gracias hasta la victoria siempre y bien escuchamos el discurso del presidente Nicolás Maduro en la comunidad de Harlem en el marco de la cumbra de líderes afrodescendientes que está siendo realizada en la ciudad de Nueva York vemos ya al jefe de estado saludando algunos de los oradores que lo precedieron en la tribuna desde la cual está siendo realizada esta actividad con su indulgencia quisiéramos invitar al podio para que nos dirija unas palabras el hombre quien durante su presidencia de la CARICOM lideró la lucha para que la CARICOM de manera unánime votara para exigir que los ex colonizadores indemnizaran a los víctimas de la esclavitud quisiera pedir al honorable Ralph González primer ministro de San Vicente las gradinas para que nos dirija unas palabras viva Ralph a los comrade chairman camarada presidente camarada Presidente Maduro, camaradas, miembros del panel, camaradas, todos aquí reunidos en Harlem. Quisiera pedir disculpas por llegar tarde a este evento, porque esta semana está colmada de muchos eventos. Pero yo tenía que venir, era mi obligación estar acá. Y en caso de no llegar a tiempo, le pedí a nuestra embajadora que viniera, ella vino, y le pedí a mi esposa también que viniera. Porque hace 30 años, cuando yo entré a la institución del matrimonio, el sacerdote nos dijo que ella y yo éramos uno. Entonces, si yo no estoy, está ella. De manera que si está ella, estoy yo, porque somos uno. Quisiera decir que el legado de Hugo Chávez está fundamentado en la solidaridad y en el esfuerzo por la humanización de los pueblos de América Latina y el Caribe. Al igual que Fidel y Raúl y la revolución cubana. Chávez y Nicolás y la revolución bolivariana. Han llegado al mundo entero y han dado ayuda, han brindado su solidaridad. No dan de lo que les sobra. Ellos dan a partir de lo poco que tienen, lo cual es la mejor manera de ser solidario. Y donde quiera que van, no tienen una empresa de seguro que les proteja. Ellos no van a ser propietarios de los recursos petroleros o geotérmicos de los países. No van allí para comprar acciones en esas empresas o ser propietarios de ellas. En el caso de Cuba, el ejemplo más claro fue el trabajo de los hermanos cubanos al ir a Angola para defender la independencia y el patrimonio del pueblo de Angola. Y al hacerlo le dieron la más grande derrota al gobierno racista y del apartheid del Sudáfrica. Derramaron su sangre protegieron la independencia del pueblo de Angola y luego se fueron. Dejaron los recursos de Cabinda y en otras partes de Angola intactos y enviaron doctores, enfermeros, ingenieros y maestros para ayudar al desarrollo de Angola. Y cuando los países no atacaban adecuadamente la crisis del ébola Cuba mandó más doctores para combatir el ébola que todos los países del mundo todos juntos. No digo como me dijo el Papa el Papa Francisco en el sentido de que me decía que Fidel era un creyente. no tengo que afirmar eso. Todos los otros pueden analizar esta situación. Yo no tengo la perspicacia del Papa para decir quién es creyente o no. Eso no me corresponde a mí. pero sí puedo decir que Fidel tiene un sentido de la humanidad de la solidaridad de la hermandad que hace que su socialismo sea cristiano así como lo hizo Chávez y así como lo hace hoy Nicolás Maduro. mi país es muy pequeño. tenemos un mar de 10.700 millas náuticas que es siete veces nuestro en el área terrestre y la ayuda que hemos recibido de Cuba y de Venezuela esa ayuda durante toda la crisis económica esa ayuda la que permitió que nuestro país evitara ir a los brazos del Fondo Monetario Internacional. Y les digo la verdad en lugar de ir en lugar de ir al Fondo Monetario Internacional prefiero irme de pesca. Por eso le agradezco a Fidel y le agradezco a Hugo Chávez y a Nicolás para que eviten que me vaya de pesca. Y hoy estoy gobernando y lo he hecho durante 15 años y creo que cuando vayamos a las elecciones dentro de poco vamos a seguir durante 20 años gobernando San Vicente y las Granadinas. a veces pienso que he estado aquí mucho tiempo pero pudiera hablar quizás no con Moisés pero sí con los profetas constructores y es una importante lección la que podemos sacar cuando hablamos de estos profetas quien vio la rebelión en la ciudad de Jerusalén y cada vez que trabajaba con su pueblo unido construyendo aquellos que están en contra de la reconstrucción metafórica de las paredes de Jerusalén y he estado por ejemplo en Venezuela y en Cuba y en San Vicente y en las Granadinas y en muchas partes más siempre hay aquellos que se burlan de uno aquellos que organizan conspiraciones en contra de uno quienes le desprecian quienes les quieren sacar de la montaña para llevarlo a los valles de la ONU para engañarles ahora bien no sucumbamos ante los falsos profetas hay que seguir concentrados en lo que es fundamental que es la gente y construir esperanza tener fe pero no una fe como una abstracción no una fe con los pies sembrados en el cielo sino más bien una fe que está basada en los hechos en el trabajo y en el proceso de hacerlo construir esto con base en el amor un amor que a pesar de la tempestad nunca se conmueve un amor que se mantiene firme y que propugna la solidaridad entre todos esa es la historia de aquellos que han elegido el camino no del egoísmo y el individualismo no la destrucción de la tierra sino más bien el objetivo de crear una sociedad solidaria de paz y de justicia y es en este marco que sabemos aquellos que han estudiado la historia el que entiende la realidad contemporánea del caribe y yo soy un invitado de Estados Unidos no voy a hablar mal de los Estados Unidos hay mucha gente más conocedora que puede hacerlo pero el legado de subdesarrollo en nuestra región nos lleva directamente al colonialismo y al imperialismo como raíces del subdesarrollo y más específicamente al genocidio indígena y a la esclavitud africana yo cuando me dirijo a estas audiencias y veo a alguien que luce un poco me ven a mi y veo soy blanco bueno pero mis padres vinieron como trabajo esclavo de Madeira poco antes de la abolición de la esclavitud vinieron mis padres por eso tengo yo este color y yo nací crecí en los pueblos en las aldeas con el pueblo la primera vez que tuve zapatos nuevos fue cuando pasé mi examen para pasar a secundaria fue la primera vez que vi zapatos nuevos pero siempre me decían usted debe ver más allá de lo que usted ve con sus ojos hay que ver el alma de las personas para determinar quienes son esas personas y es por los hechos que usted conocerá a las personas y tenemos un movimiento poderosísimo en la región que busca reparación la justicia reparadora por la esclavitud que sufrimos en la región esta conversación no tiene por qué ser beligerante la palabra beligerancia viene de una palabra griega que significa bellum no tengo que librar una batalla no tengo que ir a 10 de Downing Street para luchar yo soy el dirigente de un país independiente y yo sé cómo abordar estos temas ante el mundo incluyendo la corte internacional de justicia para defender los derechos de los descendientes de las personas que viven en nuestros territorios y son descendientes de los esclavos y que hoy exigen una recompensa una reparación por el daño causado a los esclavos en la región estamos hablando yo no tengo por qué gritar ante el primer ministro Camerón yo hablé con él hoy de manera civilizada pero le dije que el tema de las reparaciones y el genocidio indio este tema debe incluirse en el plan de los próximos 15 años para reivindicar el legado de nuestros indígenas y de nuestros negros esclavos y nosotros en la CARICOM tenemos un plan de 10 puntos no para que la gente tenga dinero en sus bolsillos sino para poder abordar el legado para trabajar con la infraestructura la educación es fascinante ir al Reino Unido y hay monumentos que estuvieron entre los responsables del genocidio y la esclavitud en la región y tienen un monumento una estatua yo no tengo estatua ni monumentos en mi país para alabar aquellos que resistieron la esclavitud y la explotación hay que enseñar historia que es nuestra historia y tenemos que llegar a casa hacia nuestra alma todos nosotros hemos cedido pero no porque hemos cedido es que vamos a ceder también sobre los principios para entendernos a nosotros mismos hay que entender a nuestros padres a nuestros abuelos y entender por qué hablamos en un idioma en el cual no pensamos entender esas corrientes que nos generaron y que nos llevaron a ceder y llegar a nuestra alma entendernos mejor entender nuestras posibilidades nuestras limitaciones nuestras fortalezas nuestras debilidades para fortaleer nuestras posibilidades y fortalezas y reducir nuestras limitaciones y nuestras debilidades en aras de la humanidad y de los pueblos y para ello hay que trabajar juntos en asociación la CARICOM tiene esta agenda y los miembros de la CELAC han apoyado esta agenda y el mundo incluyendo el hermano Daniels y otros Perkins y Danny Glover y cuando yo me acerco a él me acerco con ojos sorprendidos porque es una estrella que brilla con propia luz este tema de las reparaciones y el genocidio indígena y la esclavitud es un tema antiimperialista anticolonialista de la primera importancia y al comienzo de este siglo XXI es un tema clave y no piensen que no está vinculado con el tema de los pobres y la discriminación en este país y yo no tengo que decirles que la vida de todos importa porque ustedes lo saben no quiero entrar en esa controversia con mi hermana que sabe lo que yo pienso y mi corazón no está en San Francisco se ha perpetrado un engaño contra los haitianos nacidos en la República Dominicana hay que protestar ante lo que le ocurre a estas personas y exigir que CELAC Naciones Unidas tenga una posición única y firme en esta materia no para avergonzar a nuestra hermana de la República Dominicana sino para unir nuestras manos en amistad y decirle esta es una mancha en nuestra civilización caribeña es inaceptable en el siglo XXI en esta civilización de hoy tener esta negación cínica de derechos hacia los haitianos nacidos en la República Dominicana en la República Dominicana Querido hermano, es inaceptable que se niegue la nacionalidad De manera retroactiva a una población debido a su condición étnica o a su origen étnico Esto es inaceptable Y lo digo, son miembros de nuestra familia caribeña Y de la misma manera que tenemos miembros de la familia que hacen cosas que no aprobamos Debemos dar nuestra mano de amistad a estas personas para ayudarles Para corregir lo que están haciendo Ellos mismos deben llegar a la conclusión de que requieren ayuda para que haya redención en este tema en particular Esta no es una cuestión de migración El tema de la migración es un tema entre Haití y la República Dominicana Si son personas que van de Haití hacia la República Dominicana para trabajar de alguna manera Ese sí es un tema de migración Pero aquí estamos hablando de un tema de derecho humano internacional del más alto nivel Y debemos establecer una clara distinción entre ambos Y no podemos aceptar Que haya ningún ropaje legal de tipo de soberanía Donde se utiliza la soberanía para esconder lo que está ocurriendo Para defender el daño que se le hace a un grupo de personas Gente que nació en la República Dominicana Pero tienen padres haitianos Como señaló Raúl Si esa ley existiera en Cuba Raúl, como nació después de 1929 Bueno, Fidel nació antes Entonces Fidel sí pudiera quedarse en Cuba Pero Raúl debería irse Debería ser enviado a España Entonces Hermanos Queremos darle una mano amistosa a nuestros amigos de la República Dominicana Para trabajar con ellos para que rectifiquen Y en el caso del afrodescendiente Esta es la década Para ensalzar a los pueblos afrodescendientes Una de las primeras cosas Que hay que hacer Esta semana, este mismo mes Es leer un libro fundamental Sobre el proceso africano Para entender la manera Como el imperialismo Procedió al subdesarrollo de África Y todo lo que de ellos se derivó Hoy en día muchas cosas buenas ocurren en África Pero se requiere hacer mucho más En cuanto a Naciones Unidas Yo quisiera simplemente señalar Algo que señaló Robert Frost Y lo voy a decir De aquí en más Dos vías divergen en el bosque Y yo he seleccionado aquella Por la que menos se utiliza Y esa es la mejor Muchísimas gracias Bien, escuchamos el discurso de Rangos Alves Presidente, el primer ministro de San Vicente Y las Granadinas En este evento que rijo Denominado Cumbre de Líderes Afrodescendientes En la comunidad de Harlem En Nueva York En el marco de esta 70 Asamblea Anual De las Naciones Unidas En la cual el presidente Nicolás Maduro Y numerosos líderes latinoamericanos Se han dado cita a las Naciones Unidas Para debatir los temas Que interesan al mundo Es importante destacar Que el día de mañana en la tarde Tenemos que estar muy pendientes Ya que el presidente venezolano Va a estar haciendo su intervención Al igual que la han hecho En el transcurso del día de hoy Numerosos líderes latinoamericanos Entre ellos Raúl Castro La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner Y también líderes mundiales Como Vladimir Putin Barack Obama Xi Jinping Y Dilma Rousseff del Brasil Por la libertad Quien también se encuentra acá Al concluir Quisiera Invitar A nuestro pastor Para la bendición final Y quisiera pedirle Al primer ministro González En el caucus negro La comisión de reparación Presentó su programa De 10 puntos También Para buscar reparación Le vamos a dar una copia De estos 10 puntos Y también al presidente Maduro Para que lo tenga Dicho esto Nuestro ministro Nos va a dar una bendición final Y luego de esa bendición Quiero que todos se queden En sus lugares Para permitir Al grupo Del presidente Se puedan retirar Para que el equipo presidencial Pueda retirarse Entonces Por favor Al concluir esto Se quedan en sus lugares Para permitir Al equipo presidencial Retirarse Y bien De esta forma Entonces Concluimos esta Transmisión Desde Harlem Nueva York Con motivo Del encuentro Y cumple de líderes Afrodescendientes En el marco De esta 70 Asamblea Anual De las Naciones Unidas De esta forma Hablemos inmediatamente A los estudios En Caracas, Venezuela Adelante